Continuando con esta información y con los preparativos, vamos a nuestro móvil en vivo y en directo, nuestros ojos en la calle. ¿Y cómo están los preparativos para esta gran noche, Esteban? Silvana, Marco, buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos acá en el Estadio del Centenario de Sarmiento, porque ya en minutitos nada más se va a disputar este partido entre la Academia y San Martín de Formosa. Bueno, más de 600 efectivos abocados justamente en este operativo de seguridad. Recordemos, recuerden ustedes que es muy importante no venir con ningún elemento contundente, porque los efectivos van a hacer una revisión exhaustiva justamente de todo esto. Así que a estar preparados, porque no se puede entrar ni con botella plástica, ni con botella plástica, ni con ningún elemento contundente, cuchillos, materiales que tengan que ver con lo metálico, encendedores tampoco se puede. Y también se prohibió la bebida o la venta de bebidas alcohólicas acá en la zona. Venga, vamos a recorrer porque los hinchas ya están entrando, están entrando. Es importante, miren la cantidad de gente que hay en estos momentos acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ustedes bien? A alentar a la academia, ¿no? No, vale, lo mejor la academia. ¿Cuánto ganamos hoy? 2 a 0. 2 a 0. ¿Goles de quién? No, 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 no me acuerdo los nombres. No importa, pero van a ganar. Bueno, a ver, venga, venga. Muchachos, ¿cómo les va? Venga, me bajo, me tiro, me tiro. ¿Cómo les va? Escuchá, ¿qué palpito para hoy? Ganamos 3 a 0. 3 a 0, che. ¿Y cuáles de quién? El último de Paolo Guerrero. ¿Qué se siente tener la academia acá en la provincia del Chaco? Lo más grande. Lo más grande del mundo. Bueno, a disfrutar con los muchachos. A disfrutar con los muchachos. Vamos, vamos. Vengan acá, vengan acá. ¿Podemos saltar? Ahí viene Mati. Mati, Mati. Mati, me viene. Escuchá, ¿cómo vemos a la academia para hoy? Tranqui, tranqui. Ganamos 3 a 0. 3 a 0, tranquilo. Bueno, vamos a alentar a los muchachos. Miren acá, haciendo entrar rápido. Es rapidísima el ingreso de la gente. Eso es lo que se está viendo por el momento. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cuál es el palpito para esta noche? Y con un 2 a 0. Ya está, bueno, conformamos, ¿no? Sí, se hace un más mejor. Y se hace un más mejor, por supuesto. ¿Qué se siente tener a la academia en la provincia del Chaco? Un montón. Hace cuánto que nos miramos un partido de Racing acá. Y una alegría tremenda. Vamos caminando, vamos caminando, porque si no, nos estamos atrasando en la fila. Ahora, escuchá, ¿pero ya viste a la academia alguna vez en algún partido de primera? Sí, sí, más vale que sí. ¿En la provincia del Chaco? No, en la provincia de acá, ¿cuánto jugó la Copa de Argentina? Creo que eran en Formosa. En Formosa, bueno. Todo el éxito del mundo. ¿Cuál es el palpito para hoy, maestro? 3 a 0. Todos dicen 3 a 0. ¿Goles de quién? Y Carbonero y el Peruano. ¿Cómo le ven ustedes a la academia? ¿Bien plantada? Bien, bien, bien. Sí, como siempre. Una fútbol, bueno, ahí está. Bueno, el operativo es realmente importante. Muchos efectivos policiales que están controlando este lugar. Porque hay mucha seguridad, hay mucho... Se ve mucho clima familiar. Mucho clima familiar. Ven, vamos, vengan para acá, vengan para acá. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? ¿Cómo ves a la academia para esta noche? Y no sé, la verdad que creo que va a ganar el equipo de Formosa, ¿eh? ¿Desde dónde vienen ustedes? De Formosa. Ah, vos sos de... Para, escuchá, porque estamos metidos acá. Vamos a decirlo despacito. ¿De dónde sos? Soy de Formosa y creo que vamos a ganar como los locales. Despacito. Tranquila, tranquila. ¿Cuántos? Tienen que mirarte a todos los titulares para que hagan 5 goles. ¿Cuántos ganamos hoy? 2 a 1 ganamos de Formosa. 2 a 1. Bueno, yo estoy con ustedes, ¿eh? Pero no quiero decirlo. Dale. Éxito. Gracias, suerte, hermano. De Formosa viene gente acá. Maestro, bueno, usted al entrar a la academia, ¿no? Al entrar a la academia y con la particularidad de que soy de Ingeniero Juárez, Formosa, residente en Capital, Formosa, a una cuadra y media del Club San Martín. ¡Guau! O sea que esto es un sueño tenerlo cerca de la academia, ¿no? Es para mí un sueño y para mi hijo acá tener a los dos clubes en otros amores, digámoslo así, es algo único. Así que yo creo que es irrepetible. Disfrutándolo a full con un amigo también que nos contó que es de Ingeniero Juárez que se vino de ahí para estar en este cotejo trascendental para nosotros. ¿Qué es la academia para vos? ¿Qué es la academia? No, la academia es mi hijo, mi mamá, mi papá, es todo. La verdad, es familia. Bueno, y eso es lo que decíamos, Silvana, eso es lo que decíamos, Marco. En familia la gente viene, incluso de diferentes partes de la República Argentina. Vos, maestro, ¿cuál es el pálpito para hoy? ¿Cuánto gana la academia si es que va a ganar? Por ti. ¿Vos creés que gana 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0 es el número, hay que jugar a la quiniela. Al 3 a 0 porque es el número que están diciendo todos los hinchas prácticamente acá. Gracias, maestro. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá. Hay mucho olor a choripán, chicos. Tengo un hambre hasta ahora, así que veo si engancho algún puestito. Pero bueno, ustedes disfruten también porque nosotros nos vamos a quedar acá. Recuerden que también por Radio Nordeste se va a transmitir en vivo el partido de la academia con San Martín de Formosa. Continúen ustedes en estudio, dale. Muy bien, muchísimas gracias, querido Esteban Melamud. Ahí cerquita nada más tenés a nuestro amigo Marcelo, choripanero de allí, de la zona del Club Sarmiento. Él está ahí sobre Avenida Alvear y Maglín. Gracias, Esteban. Que disfrutes del partido. Gracias.